Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Evelyn, bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy les voy a compartir unos peinados fáciles, rápidos y bonitos que puedes hacer en cuestión de minutos. Son peinados que sirven para cualquier tipo de ocasión, realmente me han gustado mucho los tres peinados, así es que no les voy a contar más, pero antes de comenzar con este video, les voy a dejar mis redes sociales en la cajita de descripción, así como más videos que he estado haciendo, tanto de maquillaje, peinados y mucho más. Así es que sin más preámbulos, los invito a continuar viendo este video. Ha sido el video del día de hoy, nos vemos pronto, cuídense, bye.